Punto de encuentro Creo que acá hay una convocatoria muy solidaria, creo que hay una organización horizontal muy fuerte y creo que va a seguir fortaleciéndose. Creo que espacios que históricamente no habían tenido movimiento estudiantil organizado se están organizando y se están empoderando muy rápido y muy bien. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Creo que se ha entendido un poco esto de que la educación es de todo, no solamente de los chicos que están allá enfrente, aislados, que son la universidad y nosotros somos un instituto. Ese es el desafío, que nuestros compañeros se sientan identificados y participen y me parece que empoderarse justamente con las herramientas que tenemos como es la música, como es el teatro, como es el diseño, como es la pintura, la escultura es súper importante porque tiene que ver con otro lenguaje. Yo creo que el punto de encuentro va a ser siempre donde estemos nosotros, donde estemos todos los compañeros y compañeras y docentes, no docentes y toda la gente que se quiera sumar a la lucha, va a ser siempre donde estemos nosotros. Estudiantes autoconvocados y autoconvocadas en defensa de la educación pública